Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy es día de alimentar bichos. Aquí ando preparando las cosas. Aquí tenemos lo que es molleja de pollo, unas patitas, pescado, rata, camarones. Aquí está toda la verdura que vamos a picar. Aquí ya está todo esto y pues vamos a comenzar con los carnívoros. Vamos a comenzar dándole a las tortuguitas un poquito de molleja de pollo. No, tonta, eso me mordió la tabla. Suéltala. Tonta. Esparcirla. Oye, oye, no salpiques, oye. Ok. Uy, se puso bien loco y me puse a salpicar todo. Bueno, ya tenemos ya el buen chimolín esperando. Aquí ya tenemos su comida. Oh, esperen. Vamos a echarle calcio una vez a todos. Paso, mi amorcito. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre, gordito? ¿Sí? Mira. Una rica. Ah, patita de pollo. Arriba. 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 Eso, gordo. Yo sé que no tiene mucho, mucha carne, pero pues es hueso. Le sirve bastante. ¿Quieres más? Sí, claro que sí. Vamos con una ratita. Eso. ¿Quieres más gordito? ¿Quieres pescado? Eso. Más. Patita. Pescado. Ok. Ok. A ratita. Ok. Y de postre, un camarón. Eso, mi gordo. Para que te pongas bien chulo de bonito. El porcillo es un monstruo y veanlo cómo traga el güey. Y de postre, chimolín. Listo. Procuro darle comer a mis animales temprano, cuando todavía hay sol, ahorita ya comienza a oscurecer. Ya son, creo, las seis de la tarde. Procuro darles como las tres, cuatro de la tarde. Pero, yo me imagino ya habrán visto este video. Mi hembra de ajolote, aquella, está poniendo huevos. Entonces, estuve aquí separando unos. Y la verdad, estaba aquí en el sol hincado, viendo cómo los ponía, porque es increíble ver esto. Me tenía idiotizado, la verdad. Y pues, aquí he estado. Teniente de cómo ponen los huevos. Es mi primer puesto, así que estoy bastante emocionado. Pero, voy a echarle también a los ajolotes. Y ahí se me fue todo mi día. En ver nada más cómo ponían huevitos. Pero, pues, a lo que me dicen, hay que tener mucho cuidado porque se los pueden llegar a comer. Entonces, pues, vamos a echarles de comer a los adultos. No he ni ido a comer de estar aquí. En la mañana ya comieron. No quiso. No hay problema. Ahí le voy a dejar para que, si tienen hambre, ahí le vayan a buscar. Vamos a ver acá los otros. La leucística. Esa sí quiso. Les dejamos. Sí, a ver, al doradín. Igual, poquito también para no exagerarle. Ahí está. También quiso comer. Perfecto. Vamos a ver si la hembra que está poniendo los huevitos quiere. No. Ahí así de plano no quiso. Pero bueno, ya tienen ahí en el fondo. Es poquito, no lo suficiente. Ah, sí quiso comer. Voy a comer. No lo suficiente como para que ensucie su agua. Pero, pues, bueno, ahí sí tienen hambre. Y le busquen a estos muchachones. Y mañana sacamos el exceso. Así que, zona acuática. Chimuelo, ajolotes y tortugas. Listo. Vamos allá adentro. Vamos a continuar ahora con... ¿Dónde estás? ¿Dónde está el chiquitín? Oye, ahí estás. ¿Qué estás haciendo, eh? Este pequeñín me gusta sacarlo. Vamos a dejarlo aquí que camine en el baño un poco. Que haga un poquitín de ejercicio. Vamos a ver si quiere... Si quiere comer algo. Mira, mi amorcito. ¿Quieres? Bien. ¿Qué pasa? Vean ya el tamaño que tiene. Ya estoy bien grande. Aquí el buen roco. El rocodrilo. ¿Qué pasa? ¿No quieres? ¿No tienes hambre, chiquito? ¿Sigues lleno de ayer? Pues recuerda que tú comes diario. Ahí está. ¿Cómo de que no? Este muchachón lo que menos es, es... Inapetente. Siempre tiene muchísima hambre este gordito. Y ahí está combinado todo. Pescado. Pollo. Con hueso. Ahí agarro un cacho de pollo. Con hueso. Camarones. Rata. Y todo un poco para que este muchachón tenga la mejor dieta. A veces sí le doy solamente una cosa. A lo mejor mañana pura rata. Ahí va un cacho de rata. Este... A lo mejor mañana pura rata. Pasado puro pescado. Después puro camarón. Después puro pollo. Pero también de vez en cuando me gusta así darle mixto. Ese más rata. Ya agarró ya también pescado. Ya agarró también pollo con hueso. Otro día puro huevo. Otro día este... Cucaracha. Todavía come cucarachas de vez en cuando. Pero... También de vez en cuando les digo. Todo mezclado. Ahorita me faltó ponerle huevo. Pero también... Le hago una combinación de todo. Ya no estamos manejando carne. De la carne molida. Porque... Recordarán que... Nos la negaron completamente. De vez en cuando no está mal. Pero... Ahorita tiene como unos... Que será como... Más de un mes. Yo creo a principios de enero. Cuando llegamos aquí a esta casa. Fue la última vez que le di... Carne molida. Desde entonces no le he dado. A lo mejor para la próxima le... Le ofrecemos un poquito de carne molida. Este muchachón... Sigue siendo una chulada. Una chulada. Mirenlo. Va a comer. Y se deja acariciar. Y eso mis amigos... Se le llama confianza. Que un animal coma enfrente de ti. Que todavía se deje acariciar. Es confianza. Y es lo que necesitamos con estos animales. Vamos a dejarlo aquí otro ratito. Que sigo comiendo. Y vamos con los tegus. ¿Qué pasó gordito? ¿Cómo estás? ¿Quieres comer algo? Oh, sí. Sí, que ching. Atínalo, wey. Eso. ¿Quieres más? Un camarón. Mira, aquí es un camarón. Eso. Un sushi. Un sushi. Eso. Um. Um, um, um. Ratita. Um, um. Um, um. Um, um, um. ¿Qué? ¿Ya te llenaste? Te voy a estar llenando tú, gordo Ven, vamos, vamos Anda ¿Ya? Ya te queda mucha comida ¿Ya te llenaste, gordo? No puede ser A ver Ahí está, para que elijas Todo esto es tuyo Y todo esto es de sal, así que Todavía te falta, ándale Ándale Vamos por sal de una vez Vamos a ver si este muchichón trae más hambre A ver, mira Am, am, am Am, am, am Mucha de las ¿Qué no van a comer o qué? ¿Eh? Te hablo gordo a este Se le está poniendo su cabeza blanca, bien bonita Y pimienta ya se va Ya comió Ya, ¿qué hace aquí? Vamos a dejarlos aquí A ver si quieren comer Vamos a meter a Rocco de una vez a su encierro Vamos a darle a Valkiria Que ya saben que se pone loca Vamos a ver si quieren comer Porque todavía sobra bastante Si no Para nuestro botecito de basura oficial El buen chibuelín Ahí estás Eso, mero Si tenías hambre Eso, bonito Y lo mismo O sea Igual que Rocco Bien surtido Aquí su Su alimento ¿Ven? Bueno Vamos A echarle aquí A A la Valky 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 Seguramente Por estas horas Ya debe estar Encerrada Así que simplemente Vamos a dejarle su plato Con comida Aquí arriba Ahorita vamos a humedecer Y voy a echarle su tina de agua Aquí está Ok Pues vamos a dejar aquí Que coma tantito Sal Pimienta Ya de plano no quiso Ya de hecho ya va para acá atrás ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me vas a tirar aquí El foco de De Rocco Y te vas a meter en un problema Así que Aquí Sigan comiendo Sinónimo Vamos a limpiarles A estos muchachones Encerrar A buen Rocco Y a continuar ahora Con los Herbívoros ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Adentro Andale 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 gorda Andale Orale Listo ya también A comer Esta Todavía Se espera A que esté todo Relax Ven Tranquilo Hombre Se espera que no haya moros En la costa Y ya baja a comer Pero bueno Al menos ya baja Aguas Ok Y una más Agua Papapá 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 Papá Papá Tengo Ferus Berlandieri Ten comidita Ey El buen Este ¿Cómo se llama? Teniente Dan Ya también tiene hambre Ya se anda aventando Vamos a echarle El otro día lo quise sacar Se puso bien loco, me quiso morder Lo agarré con un guante Y menten como perro Agarró el guante y lo sacudió No, bien loco Hay que tener cuidado Carajos Ahí está Teniente Si ya tenía hambre Les han gustado las ensaladas que les he preparado Así que eso Está genial Y Bubba Lo usé como Bubba Ya no me gustó ni Toto Ni Bubba Está muy loco Está demasiado loco Demasiado nervioso Lo tuve que pasar para acá Porque Se estaban lastimando los deditos Con este tipo de malla Vamos a cambiarlo Vamos a meterle Esta malla Como la de las iguanas grandes Es más grande Porque de hecho La manchó con un poco de sangre Por allá Entonces Para que la La dejamos que siga lastimando Miren Miren Ya ven O sea Tantito que hago un movimiento Y Se pone muy muy loca Muy loco Tranquilo Vieron Es Muy muy nervioso Pero Este no es que ir ganando Su Su confianza Blue también llegó así Así que De poco a poco No hay prisa Obviamente También está nervioso Porque está en un espacio Más chico Pero No me voy a arriesgar A que pierda un dedo O Se le caigan las uñas Por esta malla A lo mejor A Adolfo le sirvió esta malla Pero pues Como es un lugar nuevo Está nervioso Hay hembras Otras de él Pues Sube Baja Trepa Entonces Vamos a cambiar la malla No es algo Tan complicado Pero Este Si He andado Un poquito en chinga Acá Está comiendo Ok No saben el calor Que está haciendo Todo esto Ya está bueno o mal Esta playera Ya Definitivamente Va A lavarse Y todavía me falta Echarle a Blue Dragones barbudos El nuevo barbudín Todavía tengo que echarle De comer A los geckos Leopardos Son como otros 40 Una hora Ahí hay que checar Si hay huevos No hay ni comido Son ya las Como 20 Para las 10 9 y media No he comido Más que He sobrevivido Gracias a este churrito Están chidos Ya pasivo La tripo un ratito Entonces Un poco De dando de comer Ya me cansé Ya digo Normalmente No acostumbro Dar de comer Tan tarde Por lo mismo De que me gusta Porque a las 8 Yo apago pocos Ya son 1 y media Ya deberían de estar apagados Pero Como Ya está comiendo El buen buba Ya se chivió otra vez Pero como me está poniendo huevos La colota Ya se me hizo Bastante tarde Vino Davictus A ver como va la cuesta Todavía les digo Tengo que dar de comer A ver a los Geckos de pardo Barbudos Todo eso Todavía tengo que sacar Los huevos de la colota Que ya está Me imagino Ya habrán visto el video Porque va a salir Muchísimo antes Pero Una chinga Mis amigos Entonces Espero que les haya gustado Este video Algo rápido nada más Para que vean Aquí como Alimentamos Como consentimos A los nenes Y pues Por cierto Jálense al canal De mi buen amigo Miguel García De Always Evolving Pythons Tiene un canal En español Lo está haciendo Específicamente Y especialmente Para la gente De Latinoamérica La gente que habla Español La verdad Le está quedando Muy muy padre Tiene unos animales Increíbles Va a traer sorpresas Muy muy buenas Se va a lanzar A hacer videos Con Jay De Price Strict Pets Se va a lanzar Con Brian Barksix A hacer videos También con él Y Entre él y yo Estamos planeando Una colaboración De tanto trabajo Vamos a trabajar juntos Me va a mandar Algunas Pitombola Y otros reptiles Vamos a trabajar Para reproducir Por acá Algunos Fases de Pitombola Únicos Que en México No han llegado Me va a mandar Unos animales Que creo yo Hasta donde yo sé No se han reproducido En México Entonces esperamos Van a ser los primeros Y De lo que me va a mandar Va a mandar Unos regalos Unos giveaways Entonces Jálense a su canal Suscríbanse Síganlo En su cuenta En Instagram Está como Always Involving Pythons O Miguel García Búsquenlo Aquí les dejo La foto Para que así lo busquen Y este Suscríbanlo Suscríbanse Síganlo Y esperen Esa colaboración Para que se puedan llevar Uno de los animales Que va a mandar ¿Vale? Así que Espero que les haya gustado Este video No olviden Jalarse a los canales De Miguel García Y apoyarlos No olviden Suscribirse a este canal Dejar sus comentarios No olviden Lanzarse al canal De David Azat Suscribirse Dejar sus comentarios Y no olviden Que está lo cuenta En Patreon A todos los que quieran donar Adelante Muchísimas gracias Les agradece Y gracias a sus donativos Seguimos creciendo Los quiero mucho Estoy sudando No me he rasurado Entonces la barba Ya me pica Quédense mucho Los quiero Nos vemos para la próxima Bye